El próximo 17, lunes 17 de junio, a las 16 horas, la empresa Letoformas nos hace entrega de manera oficial de la documentación con la cual se va a llevar a efecto la jornada electoral. Hicimos una invitación oficial a todos los partidos políticos y la coalición a efecto de que nos acompañen y sean testigos de su recepción, de su embarque y sobre todo de la custodia, porque es una transporción terrestre que la hacemos con la custodia de la Policía Federal a efecto de brindar las garantías mínimas de seguridad. Pero el hecho de que nos acompañen los partidos políticos y también hacemos la extensión a los medios de comunicación para que cubran esta actuación, eso nos fortalece y consolida que en el Instituto Electoral y de Presidencia Nacional hacemos las cosas bien hechas, apegadas a la legalidad. ¡Gracias!